Hola, bueno, ahora otra vez acá por el centro, en el Rathaus, y una vez hice un pequeño video, cómo funciona, este es el Alster, y bueno, desemboca con el río Elbe, pero ahora, si ves, está lloviendo, entonces, para evitar que haya, pues, un exceso de agua, sueltan esta compuerta, mira, y hacen de que pase, increíble, esto debería de pasar en los pueblos de Chosica, de la Sierra del Perú, y con esto se soluciona todo el problema que hay todos los veranos y que nunca se acaba, mira, atención, ingenieros, Ah, ¿qué tal? Es algo relativamente fácil, es una obra de ingeniería, pero que se puede evitar tanta catástrofe de todos los años, no hay un año que no haya un huaico, ¿y por qué? Por las lluvias que hay en la sierra, y esto es algo similar, hay lluvia en este momento, inmediatamente abren esta compuerta y solucionado el problema. Bueno, espero que esto lo compartas, puede ayudar a mucha gente, a muchos alcaldes que tengan esta idea para solucionar algo que sucede durante tantos, tantos años, y no se resuelve. ¡Aufíense!